hola por favor pues no te acerques más no sé quién eres vete déjame no la voy a matar no la voy a matar porque no me hace nada no la mato hola si te ha ido la puta olla de la puta cabeza mira ese orejito más suave tiene y no sé qué dejan una poquita venga va vamos a matar a xinjin porque es muy malo oi va una chocomosca 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 no sé no sé que deje ni 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 Vamos de ir... 1 de enero, 2 de febrero... Pues no hay ni dios... ¿Me la han puesto a huevo? ¡Yo! Me voy a mover... Me voy a mover... ¡Uh! ¡Ojitos! ¡Pala, pala, pala! ¡Pala, piropo! A ver qué de sicarios hay por aquí... Seguro que aquí ayudaron a mucha gente en el pasado. ¡Lo has matado! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Dale! ¡Dale, Don! ¡Dale! ¡Dale! ¡Musculina! ¡Stimulante! ¡Dale! ¡Vamos al mostrador! ¡Que no hay nada! ¡No hay nada! ¡Losito de peluche! ¡Ahí está! ¡Ahí está pasando el tiempo! La puerta de Alcalá Es imposible Baño, baño Coño, cola Que no te espero, que no te espero ¡Sóndate! ¡Sóndate! ¡Tú, tú! ¡Maybe one! ¡Sí! Es demasiado difícil Es demasiado difícil Es demasiado difícil ¿Qué coño ha sido esto? ¡No! ¡Que se me ocurra morir! Ahí va Ahí va Mi vieja ¡No me vuelvas! Vamos a llevarnos bien Vamos a entrar por favor El motor no funciona bien si se alimenta con malos combustibles ¿Quieres jugar conmigo, eh? Apaga libre munición Bien, ya No hay señal de ellos Estimulante Estimulante ¡Vamos! 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 ¡Quantum! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Vamos! 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 Munición... Y ya está... ¡Vamos! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Vamos! 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 Bájala. ¿Qué tonto es? Lo reconozco. ¿Necesitas algo? Hombre, que si necesito, necesito que me lleves muchas cosas. Minas. La pistola de Kellogg's. De aquí nada, y de aquí muchas cosas. No. 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 ¡Cling! ¡Clong! 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 ¡Ya está! ¡Qué sitio tan lúgubre! Creo que van a tener que cuidarse de... ¡Cling! ¡Cling! ¡Oh no! Le ha dado un telele Oye, dame lo que no puedas llevar Le ha dado un puto telele Ah, puta mierda, puta mierda Ah, me caí Me tengo que subir otra vez, porque me he caído Bajando, bajando y desbajando Bajando, bajando Venga, vamos, para arriba, para arriba Bajando, bajando y desbajando No os dejan participar. ¿Qué habréis hecho? Ah, sí, pero porque es del Opus. ¡Centuza! Pues cuando los chicos son diferentes que las chicas. ¡Cortaja, quiero hablar conmigo! Venga, vamos a guardar rápidamente. Quietos. Si alguien hace un movimiento brusco, iré a por él y a por su familia. ¿Y tú? No. Ah, putada. Cárgame. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Vamos a ver tititotin tititotit tititotin cero da una broma ¿Pero qué? ¿Qué hijo de puta? A ver... Que caro... Yo quiero salvar a Ken, quiero salvar a Ken, quiero salvar a Ken... A ver, guarda... A ver, guarda... ¡Quietos! Si alguien hace un movimiento brusco, iré a por él y a por su familia. Y tú, mortaja plateada, como te acerques más, veremos lo que hay dentro de la cabeza de Ken. Si tienes algo que decir de estos perdedores, pero tú y yo saben. ¿Así que el fuerte eres tú? Sí. Porque ya no me privé. Yo haría cualquier cosa para ganar. Así que esto es lo que va a pasar. Luego te vamos a acribillar. Después, iré a nadie. Deja a Ken fuera de esto. Es a mí a quien quieres. Parece que hoy es mi día de sue... a mi tú hay. A mi hijo es mi hijo. Yo no puedo hacer... Suena, a mi hijo es mi... Coraje... El E-Hu置o... Si él lo puede hacer... El E-Hu置o... El E-Hu置o no lo haces luego de energía. A que no haya de perder más... El E-Hu置o no lo haces. A mí. No consigo salvar a Ken Ya Se está muriendo otro rato El capullo Se deja matar, yo creo. Nada. Que muere todo el rato. Joder, como muere el Ken. No, hombre, ni de coña. Ya. ¡Granada va! Todo el rato, todo el rato. No, no, no le salvo, no le salvo. Y punto. Mira que perro más feo, coño, hostia. Nada, nada, tío, nada. No queden por culo, hijo de puta. No consigo salvar a Ken. ¿Quién coño lo ha matado? Si es que se muere solo, colega. Lo voy a intentar una más solo. Lo voy a intentar una más porque no me da la gana. Oh, es que ni la conozco a alguien, pero me da igual. Ya, ya la han matado. Si intentas agredirme, esto es lo que te va a pasar. No, si ahora muero yo de verdad. Vamos a intentarlo otra vez. Ahora que estoy. Si no lo ha matado, no lo ha matado a otro. Mira, ya está muerto. Será patoso, colega. No, si no lo ha matado, no lo ha matado. No, si. No, no, si no lo ha matado. No. No, no, si. No, 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 ni sound. No, 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 no. Nada, el Ken es un patoso. A ver, cartucho, munición, estimulante... Ha tenido que morir. Rifle de combate, tatatatata, que no se deja matar, el tonto del nabo. A ver, cartucho, munición, estimulante... No hay nada, nada, cinta, botito, nada, nada, rifle, chapa munición... Munición, nada, globo, nada, nuca, celula, y ya está. Torpe, patoso... Cuidado, co, cuidado. Verde, duro, chapa. Verde, 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 duro, chapa. Chiringuito de Pepe Gratis, gratis Aceitunitas, que ricas son Vale, venga A ver Datos La desaparición A ver Pues me la voy a cargar A la pava esta Me la mato Se os venganza He intentado salvar al pollo este No ha podido ser Pues ella también va a brincar Es mejor que lo aproveche alguien Me da igual que no lo guste Por que yo te rururururupopip Mira esa es la que tu querías Que la vida sea rota Que la vida sea rota Que la vida sea rota ¿Eh? ¿Centro médico? ¿Qué? ¿Qué? El nombre de Espíritus, Espíritus, Espíritus Santis. Ofrece una protección equilibrada contra el daño de energía y balístico. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Espero que lleves algo valioso! ¡Malas, malas! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Golpe de suerte! ¡Uff! Un cuchillo No, no quiero ¿Por qué me lo tomo low? ¿RJ? ¡Golpe de suerte! 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 ¡Aquí se acerca! ¡Ahí! ¡Golpe de suerte! Nada, tengo que ir aquí. Vaya puta madre. Mortaja plateada. ¿Mmm? ¿Te dice en casa? ¿Hm? ¿Te dice en casa? No te dice en casa. ¡Gracias! ¡Va, lindo! ¡Claro! ¡Rapacinha! ¿Y cómo estructuraste...? ¡Gracias! Mira, ese sí que puede ser... ¡Ah, Kali cantó! ¿Crees que esa sería la clave? ¿No? Perdona, es imposible. No. ¿Tú no lo quieres con instalar en la pared? ¿Qué? Es una tele por 700 euros y te instalamos en la pared. ¿La persona no quiere que se instale en la pared? Pues no se ha instalado en la pared. El 3 llegará a la plataforma. Dentro de minutos. Por favor, alénense de las vías. Seguro, seguro. O... ¿Se me la llevó ayer? O... Casi... Por ahí. Ya está. Es como mirar al director de una orquestra. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, señor. Uy, uy, chungo, chungo. Por aquí, nada. Un poquito más, por aquí. Bien. Vale, dinero, munición, munición, nada. Actividades respetadas. El nombre de alerta. Informe en seguida. Oh, perro de presa. Por estimarnos. Carne, blindaje, casco de perro, nada. Actividades sospechosas. El loco de riesgo. Informe en seguida. ¿Quién ha apagado la luz? Oye, a ver. A ver, le damos... Para evitar detrás. No retenga las puertas. Este... Nada, nada, nada. Y... todo. Adelante. Oye. Esto es lo que tengo. Oye. ¿Cómo sueña? ¿Cómo sueña? ¿Cómo sueña? ¿Cómo sueña? Sigue. Viste con cuidado al entrar en el tren. Ni se han empapado este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Munición! ¡Machete! ¡Tacatac! nada joder actividades sospechosas, no corre a riesgo, informe enseguida sabes desaparecer, ¿eh? toman, toda la costilla munición espero que el resto del techo no decida caerse dice con cuidado al entrar al estrés vale 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 en caso de emergencia, úsele al caminar para pedir ayuda a la policía cuando se despegue no se preocupa no se preocupa la policía lo voy a tener que quitar ya en breve breve y eso es que pasa dos otra vez ahí, macho salen más en la tele que yo solo quedan las campanadas joder, pues que las ven joder, ensayando si eso es así los cuartos y ya está y a comer uva mientras seas tú quien lo lleve Bien. Vosca tendrá ese casco. Nada asqueroso. ¿Dónde lo encontró Vosca? Vamos por aquí, vamos por allá. ¿Una fada? Recordad a vuestros padres que la zona de carga de Tremont es solo para uno. ¡Hay alguien ahí fuera! ¡Alzuela! ¡Alzuela! ¡Encontradlos y pasadlos! Cuando aparezas te mataré. ¡Nada! ¡Ven ante los muestros! Bueno, si alguien está ahí... ¡Munición granada! El personal recuerda que el baseball es para que se encuentre en el colegio, y que se confiscará cualquier radio que se encuentre en posesión de un estudiante. Oye, ¿buscas algo? A ver... ¡Ametralladora! ¡Oh! ¡No puedes llevar más, tío! ¡Que no me estás contando! Cabeza de mascota... Cabeza de mascota... ¡Ametralladora! ¡Ametralladora! Uno más... ¡Bruno más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!